Música Música Para vivir no quiero islas, palacios, torres Que alegría más alta, vivir en los pronombres Quítate ya los trajes, las señas, los retratos Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo Te quiero pura, libre, irreductible, tú Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo Solo tú serás tú Y cuando me preguntes ¿Quién es el que te llama? ¿El que te quiere suya? Enterraré los nombres, los rótulos, la historia Iré rompiendo todo lo que encima me echaron Desde antes de nacer Y vuelto ya al anónimo eterno Del desnudo, de la piedra, del mundo Te diré Yo te quiero Soy yo Yo te quiero Yo te quiero Gracias.